El miércoles se presentó la nueva web que el Ayuntamiento de Moguer ha puesto en marcha con motivo del Año Platero. El Salón de Actos acogió la presentación oficial de una web a la que se accede en la dirección www.moguerplatero2014.es o bien a través de la pestaña Año Platero en la web oficial del Ayuntamiento. El portal se convierte en una herramienta que permite dar a conocer al mundo todo lo que Moguer puede ofrecer en este año del centenario, haciéndose eco de las numerosas iniciativas que se están celebrando en todo el mundo en torno a Platero y Yo. La presentación se realizó por el coordinador de áreas, Juan Luis Ferrer, mientras que la teniente de alcalde, Paqui Griñolo, y el concejal de turismo, José Antonio Rodríguez, felicitaron a los responsables del diseño y mantenimiento del portal, que realizan los departamentos de informática y prensa con la colaboración de las áreas de turismo y cultura.